Bueno, últimamente el aceite de oliva hemos conseguido que esté en la parte buena, en una época que hubo como una especie de ataque al aceite de oliva y en cambio se hablaba mucho de otros tipos de aceites, pero los estudios han sido bastante contundentes en la respuesta y el aceite de oliva es un aceite bastante bueno, lo cual no quiere decir que nos tomemos el aceite por litro, sino que es un aceite que resulta bastante bueno para el estómago, sino para el colesterol, para las arterias, para todo. La mayor parte de la patología, de la sintomatología que tienen las personas es patología de tipo funcional, es un mal funcionamiento del sistema nervioso que controla el funcionamiento del tubo digestivo y que se expresa de diversas formas, puede ser digestiones pesadas, distensión abdominal, acidez, estreñimiento, diarrea, dolores cólicos abdominales, eso es lo más frecuente. Después la patología péptica, la patología relacionada con el ácido es bastante frecuente, nos preocupa mucho y eso va desde la esofagitis, que es la inflamación del esófago, por el paso del contenido ácido hacia el esófago, la patología péptica del estómago, la astritis, las úlceras y en principio eso es eso y después desde luego en el colon algo que en los últimos años nos ha preocupado mucho que es el desarrollo de las lesiones pre malignas que son los pólipos de colon y por supuesto el cáncer de colon. Nosotros insistimos mucho en los pacientes, el cómo comemos en dos vertientes, por un lado el momento de la comida tiene que ser un momento de relaje, tiene que ser lo que los ingleses llaman el kit kat, el paciente debe estar tranquilo, la ingesta debe hacerse en un ambiente de tranquilidad, no podemos estar preocupados por lo que tenemos que hacer después o por lo que hemos dejado sin hacer antes de comer, el momento de la comida tiene que ser un momento de relaje y la postura tiene que ser sentado y es porque al estar el estar en malas posturas hace que traguemos más aire, nosotros metemos aire en el estómago al estar en malas posturas y eso favorece que aparezca distensión, que aparezcan malas digestiones y que los pacientes tengan mucha sintomatología al terminar de la ingesta. Al cambiar la postura, la situación en la que estamos, tragamos aire, no solo tragamos el bolo alimenticio sino que junto con el bolo alimenticio tragamos aire y metemos aire en el estómago lo cual pues empieza a aparecer la sintomatología.